Seguimos disfrutando de esta noche en Federación, se está desarrollando la primera fecha de la fiesta nacional del lago y vamos a charlar con la gente para conocer de dónde ha venido y cómo la está pasando. A ver por acá la gente que está con el cartelito, a ver qué dice el cartelito, dice San Salvador Entre Ríos, ¿cómo le va? Está pasando re bien, re lindo, me gusta. ¿Quién ha venido? Con mi hija, Gaby. A ver Gaby, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué estás tomando? Cerveza, Santa Fe, Pilsen. Creo que es más refrescante, ¿no? Sí, totalmente. Viene de 10. Bueno, ¿cómo es el plan? ¿Van a venir mañana también? No sabemos, quizás venimos el sábado, pero todavía no sabemos. ¿Qué está pasando? Súper bien, hermosa fiesta. Bueno, la amiga Gaby que está con la cerveza Santa Fe, que es el sabor oficial de la fiesta del lago, también disfrutando de los espectáculos. Bueno, y nos vinimos a la zona de tribunas, en un lugar, la verdad, muy privilegiado que se puede disfrutar de los espectáculos. Y nos encontramos con un grupo de nada más y nada menos que de Ibicui, este grupo que, bueno, se han venido a pasar el fin de semana. Sí, llegamos hoy a la mañana. Sí. Re lindo, estuvimos en la playa hoy. Yo tengo una duda, ¿cómo se dice? ¿Ibicui o Ibicui? Ibicui. ¿Son amigos, parejas, todos? ¿Amigos? Amigos de las... Desde los cinco años, desde los cinco años, amigo. Hace años. ¿A qué se le ocurrió la idea de venir? Un poco todo, un mensaje en el grupo de WhatsApp y salió el viaje. Sí. Bueno, hoy fue una jornada muy calurosa. Veo que por acá tenemos un trago. Veo que acá tenemos... ¿A qué estás tomando vos? Acá estamos tomando la Santa Fe con mi amigo ahí que me acompaña. Bueno, siempre elegimos esta porque es la que más nos gusta, es la más refrescante, es la más rica. Me dijeron que es más suavecita esa, ¿no? A mí me gusta que sea más suavecita. Sí, es más suave. Para mi gusto es más suave. Está tomando el sabor oficial de la fiesta nacional de Lagos. ¿Sabías eso? No, la verdad que recién me entero. Bueno, y me imagino que tienen planes, ¿mañana van a volver? Sí. A las termas. A las termas. Van a las termas. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, que las sigan pasando bien. Fantástico, gracias. A ver por acá. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo es su nombre? Y estamos en otro sector de lo que es la fiesta nacional del lago, en el anfiteatro, en las escalinatas. Y donde las familias, los vecinos, los turistas, están disfrutando de los espectáculos. Y por supuesto, bebiendo, hidratándose acá el amigo con una cerveza muy refrescante, ¿no? Sí, bien fría. Bien fría. ¿Te gustan las cervezas de Santa María? Sí. Bueno. Contame, ¿dónde estamos? De acá, de Federación. ¿Con quién viniste? Con mi mujer y mi hija. ¿Qué? ¿Qué te parece la fiesta? Espectacular. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Y hasta la hora que pite, hasta que me lo echen. Bueno, a ver por acá. Hola, ¿cómo te llamás? Ay, le da vergüenza a la niña. Seguimos disfrutando de esta maravillosa noche en la fiesta nacional del lago. Y nos encontramos acá con, por ejemplo, lo que es Santa Fe, la cerveza Santa Fe Pilsen. Está como sponsor oficial. Y nos encontramos acá con un amigo que ya está tomando la cerveza más refrescante de la fiesta nacional del lago. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo es tu nombre? Tato. ¿De dónde sos? De Victoria Entre Ríos. Ah, te viniste desde Victoria. Exacto. Bueno, ¿y tomando cervecita? Como siempre. ¿Te gusta? Sí, sí. ¡Qué buen! Re cervecero. ¿Con quién viniste? Con mi hija y mi familia. ¿A disfrutar el fin de...? Sí, sí, sí. Hasta el domingo nos quedamos. Muy bien. Así que bueno. Vamos a esperar a Pablito. Ah, Pablito Lescano, con damas gratis. Exactamente. Gracias. Bueno, ¿ustedes? Gracias, igualmente. Bueno, el amigo tomando la cerveza más refrescante. Estamos hablando de Santa Fe Pilsen. Y de paso aprovecha para sacarse una foto aquí en el stand. Y seguimos disfrutando de esta fiesta, de la fiesta de Federación. Está la música, la cumpia en vivo, la gente que está bailando. Ahora vamos a llamar por acá. A ver, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo van a estar? Bien, bien. ¿Cómo van ustedes? ¿De dónde son? De acá, en Federación. ¿Te gusta la banda? Sí, obvio. ¿Por qué? Porque son de acá. Y bueno, nos gusta, nos gusta. ¿Con quién viniste? Con mis amigos, de Folclore. ¿De Folclore? Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, la gente que está disfrutando. ¿Y qué les parece si vamos ahora al escenario para disfrutar de esta banda de cumpia que la rompe? Gracias. ¿Por qué? Gracias por ver el video